Hola, Marín. Efectivamente, las sesiones de trabajo con el Ministerio de Cultura a fin de que el Tesoro de las Mercedes recalase en el Museo Arcoa de Cartagena, pues tuvieron éxito y bien desconocido, como usted ha mencionado, que en diciembre del año 2012 el Tesoro llegó hasta aquí, hasta Cartagena. No obstante, el trabajo, las reuniones y las preocupaciones no se acabaron ahí. Digamos que esa es la parte del relato conocido y a partir de ahí comenzaron otras. Sobre todo, había una inquietud que ha estado en el ambiente hasta hace pocas semanas y que consistía en lo siguiente. De un lado está la colección permanente depositada en el Museo Arcoa y de otro está la intención del Ministerio, absolutamente legítima y anunciada desde un principio, de generar una exposición itinerante con el Tesoro que comenzaría en Madrid. Esa inquietud, por parte naturalmente del Ayuntamiento de Cartagena y de la comunidad autónoma, residía en el hecho de que Cartagena tuviese el privilegio y la exclusividad de ser la sede de la primera exposición, de la primera muestra pública de este tesoro, a fin de que el impacto de poseerlo, de que estuviera en el Arcoa, no perdiera efecto como consecuencia de su itinerario por diferentes ciudades de España. Pues bien, en fechas recientes y como consecuencia de una reunión mantenida con el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, se nos aseguró y se mostró el compromiso de que antes de que la primera exposición de esa itinerancia que iba a comenzar en Madrid se inaugurase, se haría en Cartagena la sede permanente, la colección permanente, con lo cual la exclusividad, el protagonismo y el impacto que iba a tener este tesoro sería para esta ciudad y para esta región. Esto ha dado una prueba de las relaciones estrechas y de la colaboración que existe entre la Secretaría de Estado y esta consejería a fin de que las intenciones primeras no se perviertan y permanezcan de acuerdo a esa voluntad original. Y de esta manera, Cartagena va a ser capaz y va a tener la posibilidad de capitalizar toda la mitología y toda la expectación mediática que se produjo durante el largo litigio que se generó entre Estados Unidos, o mejor, entre la empresa Odyssey y el gobierno español entre el año 2007 y 2012. Esa inauguración en Cartagena de la colección permanente del tesoro Odyssey va a cerrar el círculo del boom patrimonial que ha experimentado esta ciudad en la que nos encontramos y que, sin duda alguna, la convierte en el principal destino del Mediterráneo español especializado en turismo patrimonial. Con lo cual, creo que estamos de enhorabuena que el trabajo no concluyó en diciembre del año 2012 con ese traslado del tesoro a Alarcoa, sino que ha proseguido y por ahora vamos con buen rumbo y con buen camino. Muchas gracias.